Yo de mí, un suave pétalo de rosa es tu piel Cascada de seda es tu pelo que juega entre tus soñadores Cuando pasa el viento, tu blanca sonrisa ilumina Y a más oscuro sentimiento, lo vuelve amor Niña, roció de miel, quisiera gritarte que te amo Pero no tengo valor Niña, compréndeme, mi corazón va a estallar sin tu calor Y cuando estoy solo y triste, recuerdo tu voz que me acompaña Me daña, me daña, como una paloma vuela Mi corazón se lleva, devuélvelo Niña, compréndeme, quisiera gritarte que te amo Pero no tengo valor Niña, compréndeme, mi corazón va a estallar sin tu calor Niña, compréndeme, mi corazón va a estallar sin tu calor Mi corazón va a estallar sin tu calor